Venimos reflexionando, domingo tras domingo últimamente, parábolas que nos presenta el Evangelio de Mateo. Ahora también toca otros aspectos como continuación de la reflexión que hacíamos la semana pasada, que los últimos serán los primeros, y los que quieren ser los primeros serán los últimos, consecuencia. En esa lógica, entonces, Jesús tiene una mirada, podríamos decir, de la gente que le está cerca, de la gente que le es indiferente, de la gente que es muy, podríamos decir, exigente con los demás, y no tanto consigo mismo, que cumple prescripciones minuciosas, sin embargo, se olvida de algo esencial e importante. En este caso, como dice el Evangelio de Mateo, estamos somos sacerdotes y los ancianos, podríamos decir los fariseos, los maestros de la ley, los entendidos, los que están, podríamos decir, en la religión oficial, quienes se creían que cumplían con la norma, con la ley, con Dios, por lo tanto, prácticamente Dios estaba, pues, obligado a justificarlos, a salvarlos. Se sentían impecables y perfectos. Y, por otra parte, pues, estaban la gente de mala vida, podríamos decirlos, los publicanos, las prostitutas, por una parte, infieles con el país mismo y, podríamos decir, servidores del imperio, un poco así, romano en ese tiempo. Y, por otra parte, pues, la gente que, lamentablemente, vivía en esa situación que, pues, no era para nada agradable. Entonces, ante esas situaciones, dice esta parábola de este padre que tiene estos dos hijos. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el dueño de la viña es un padre. Y aquellos que son invitados a trabajar en la viña son los hijos. Por lo tanto, hay una relación de paternidad. Un padre quiere a su hijo, conoce a su hijo. Un padre, con cariño, con amor, con confianza, pide algo a su hijo. Y sería lo lógico que un hijo tenga, a su vez, un sentimiento filial de obediencia, de respeto a su padre. En la lógica de ese tiempo, era así. Ahora, cuando en la palabra, en el tiempo de Jesús, se habla de un padre y dos hijos. Pues, lo primero que llama la atención a los judíos es que, sí, está bien, es un padre, el padre es Dios. Pero hay dos hijos, curioso, ¿por qué? Porque hay un solo hijo, el pueblo de Israel, como el hijo, digamos así, único de este padre. Sin embargo, aquí, Jesús muestra ya que este padre tiene dos hijos. Por una parte, están aquellos que, en principio, dicen que no, que representa al pecador, publicano, a la prostituta. No se presenta también a nosotros, que tantas veces, con irreverencia, con, podríamos decir, no sabemos ni siquiera por respeto, por cariño, por amor, decir que, pues, voy a tratar de hacer, al menos, voy a esforzarme. Y por otra parte, está este segundo hijo que, con entusiasmo, le dice que sí. Y, sin embargo, a la hora de la verdad, pues, no cumple. Un poco, entra aquí, en esta parábola, quienes, en algunos oficios, lamentablemente, se escucha decir también, en nuestro pueblo, pues, encargas una tarea, te dicen mañana, te dicen otra semana, nada, no bien. Y tantas veces escuchamos decir que sí, sin embargo, sabemos que ese sí es un no, es feo, es vergonzoso. Pues, cuando es sí, debe ser sí, cuando es no, debe ser no, el Evangelio es así, claro. Pero, bueno, aquí hay dos hijos y dos formas, podríamos decir, de responder a Dios. Está ahí la parábola y después continúa la explicación que hace Jesús. Pero vemos por qué nos pone la liturgia la primera lectura. En esta primera lectura, como podemos constatar, el pueblo de Israel está en el exilio. Y en el exilio está recapacitando por qué Dios nos castiga. Pues, nos castiga porque nuestros antepasados, los han sido, no le han movido, está reflexionando el pueblo. Y viene, ese quiere decir, señores, no es correcto lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo van a decir que Dios es injusto con ustedes? Dios no es injusto. Pues, las faltas, los pecados, las culpas, los tenemos que rendir cuentas y podríamos decir, sufrir las consecuencias perso. ¿Cómo van a decir que Dios es injusto? Que ha cometido por la falta, el pecado que ha cometido, podríamos decir, en el campo de la justicia, una injusticia, en el campo de la moral, una inmoralidad. Entonces, queda marcado por ese mal que ha cometido. Entonces, hay una razón también, a veces, es injusto. Ya no se reconoce nada de bueno lo que ha hecho esa persona. Solamente se menciona el mal que ha hecho. Una caída que ha tenido. Entonces, es así, lamentablemente. Pero, aquí, lo que está diciendo esta primera lectura es, en primer lugar, del pecado, de la injusticia, de la inmoralidad, uno mismo es responsable. Y uno mismo tiene que rendir cuentas a Dios. Y no podemos echar la culpa, ah, que el gobierno, ah, que la iglesia, ah, que el papa, ah, que el clero, ah, que aquí, que allá. No, señores. Has cometido en falta un pecado. Eres responsable tú mismo. Y tú tienes que rendir cuentas ante Dios. Eso es el primer mensaje que está diciendo en esta primera lectura. Y está llamando, podríamos decir, a la conversión, al cambio de vida. Es decir, que Dios se compadece de aquel que se arrepiente. De aquel que pide perdón. Entonces, Dios se compadece. Entonces, es posible la unidad, que está diciendo, la unidad de cambio de vida. Que es rendir cuentas personalmente. Por lo tanto, somos responsables de nuestro tratamiento, también de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones. Tantas veces de nuestras malas decisiones. Los que eran considerados indignos. Por lo tanto, están los paganos. Aquellos que no creen en Dios, que no son judíos, que no son parte del pueblo de Israel. En fin, entonces está ahí, Pablo, con ese celo que semanas pasadas también nos ha escuchado. Un pueblo de Dios que quiere todo lo mejor para el pueblo. Y por eso está diciendo ahí, hermanos, tengan un mismo amor, un mismo pensamiento. ¿A qué está llamando con todo esto? Lo que dice inmediatamente después, ¿no? No hagan todo por interés, sino con humildad, invitando. También en la familia, en la comunidad. Pablo ya da las pautas importantes. La primera actitud para poder conseguir la unidad y ser agentes de comunión y de unidad, de eclesialidad, podríamos decir. Y no así de división, de confrontación, de enojo entre las personas. Entonces, dice Pablo, es una actitud de humildad, de sencillez. Al punto de decir, considerar a los demás que son superiores a uno mismo. Entonces, en esta humildad, pero al mismo tiempo de obediencia, pone como ejemplo Pablo a Jesús mismo. Jesús que, siendo Dios, se hizo un acto de humildad. ¿Qué nos hizo? Anonadamiento de parte de Dios. Que no pretendió, que no hizo alarde de su categoría divina. Estuvo con los humildes, con los pobres, con los, hemos visto semanas pasadas, ¿no? Mujeres de mala vida, en fin, los publicados, pecadores, con los endemoniados, con los enfermos, con los muertos. Y entonces está ahí, este Dios que se abaja, este Dios que se hace hombre. Ese Dios que viene a experimentar también lo que vivimos como humanos, porque es verdadero Dios. Pero vino para hacer la voluntad de su padre. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Con esa actitud de humildad, de sometimiento a su padre, fue fiel a la voluntad de su padre, ¿no? Hasta el final. Hasta aceptar. Desde el principio, cuando tuvo que nacer en un portal, en un corral de animales. Al final, cuando fue condenado ya y entregado por el precio de un esclavo, condenado a un suplicio, a un castigo que estaba reservado para los delincuentes, los esclavos que cometían los peores delitos. Entonces, la crucifixión, imagínense, morir crucificado. A eso se fue condenado Jesús. Entonces, desde allí, desde ese dolor, desde ese sufrimiento, nos está enseñando Jesús que tiene que haber una actitud de obediencia a Dios padre. Y aquí venimos, entonces, lo que nos está diciendo en esta segunda lectura. Todavía Jesús dice, esa actitud de humildad, de obediencia, de sometimiento al padre, le ha merecido a Pablo, que a su vez, a Jesús, ¿no? Que él ha sido exaltado por Dios padre. Él ha resucitado. Él ha vencido a la muerte. Él ha vencido al sepulcro, ¿no? Y ha resucitado, ha vencido al pecado. Entonces, el triunfo, la glorificación, ¿no? Ha venido, pero después de haber atravesado el sufrimiento de la pasión, la muerte, entonces Dios lo ha glorificado a Dios padre. Entonces, está ahí, entonces, la figura, el modelo, cómo podemos nosotros llegar a la gloria de Dios padre. A través de la obediencia, a través de la humildad, a través del sometimiento a la voluntad del padre. Ahora bien, en el evangelio que hemos escuchado, está ahí el padre amoroso, que nos pide también a nosotros, como sus hijos, de trabajar en su viña. ¿Cuál es su viña? Es un proyecto de salvación. Es un proyecto de reconciliación. Podríamos decir, de construir puentes y hacer fraternidad entre nosotros como humanos. Entonces, romper las barreras que nos divinen. Derribar los muros que separan a los pueblos, a las naciones. Y hago un paréntesis aquí, porque entra perfectamente lo que es la espiritualidad de la hermandad de la iglesia en Bolivia, con Tréveres Hildesheim, iglesia alemana, rompiendo las fronteras, las barreras de la cultura, en fin, del idioma y de otras cosas, que no es fácil, pero desde estas nuestras diferencias, entonces, en la hermandad buscamos construir fraternidad, ser hermanos. Y entonces, tener estos sentimientos, como dice en la segunda lectura Pablo, de sentirnos hermanados en Cristo y poder colaborarnos los unos a los otros, de ida y de venida, de Alemania con Bolivia, de Bolivia con Alemania, en fin. Esta hermandad que es como un fruto, podríamos decir, de la vivencia del Evangelio de Jesús, hecha realidad, que es profética al mismo tiempo y es un desafío también para los pueblos, para los países también, para nuestros pueblos, nuestras culturas en nuestro pueblo, de construir puentes y no así construir muros y de construir fraternidad y hermandad entre todos. Entonces, damos este paréntesis que viene perfectamente en esta semana de la hermandad que nosotros comenzamos. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hemos escuchado, queridos hermanos, ¿dónde nos encontramos ubicados nosotros? De pronto, somos como el primer hijo que le invita el Señor a ir a trabajar en la viña, sin embargo, le dice que no. Por supuesto que es irreverente, es una falta de respeto a un papá que te pide trabajar en la viña, en la chacra, decirle que no, no está bien. No podríamos decir que es un ejemplo, entonces decir que no. Pero tantas veces le decimos que no al Señor. Pero, ¿qué es lo que rescata el Señor? ¿Cuál es lo más importante del mensaje que quiere darnos? Es justamente el arrepentimiento, el recapacitar. Es la actitud de conversión. Y entonces el decir al final, al final aunque haya dicho que no, no voy a hacer mi voluntad, esa era mi voluntad, ahora voy a hacer la voluntad de mi padre, voy a ir y voy a trabajar. Eso es lo que cuenta, que es lo más importante. Por lo tanto, tampoco es lo que dice el segundo hijo que, pues, le dice con mucho entusiasmo y mucha facilidad, sí, 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 voy a ir enseguida, ¿no? Entonces, después se descubre, se olvida, o no quiere, simplemente, pues ya lo he dicho. Para que esté contento tantas veces, para que no se enoje, le diré sí, le diré que sí. ¿Y cuántas veces nuestro sí es un no? Entonces, es una reverenda mentira. ¿Por qué no tendemos la valentía, por una parte, y la humildad al mismo tiempo, de poder ser sinceros, de poder ser honestos? Y aquí está llamando con todo esto esta palabra, queridos hermanos. Entonces, dichos y hechos, por lo tanto, que coincidan, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto sí, no es fácil. Esto es lo que denunció Jesús de los fariseos, de los mechos, de la ley. Justamente decían cosas bonitas, pero no hacían, no cumplían. Por lo tanto, eso es lo que a Jesús no le agrada. Y Dios no quiere la hipocresía. No podemos ser hipócritas con Dios. No podemos tampoco ser hipócritas los unos con los otros. Tenemos que ser honestos y sinceros. Por lo tanto, con humildad, aceptar nuestras limitaciones humanas, tantas veces por las que no podemos hacer algo, no podemos cumplir algo. Decir, pues va a disculpar, esto no lo voy a, no voy a poder cumplir. Mañana no te lo voy a hacer, sea carpintero, sea albañil, mañana vuelvas al lado. Es feo decir que sí para que sea no. Cuando es no hay que decir no. Y cuando se dice que sí, pues hay que cumplir. Por eso, en esta parábola, como que falta un tercer, un tercer hijo. ¿Cuál es ese tercer hijo? Pablo nos está sufrirían, es Jesús. Pues Jesús dijo a Dios Padre que sí. Y hasta el final mantuvo que sí, hizo así como dijo. Por lo tanto, el modelo, entonces, es decir que sí a Dios nuestro Padre, como lo hizo Jesús. Y mantener ese sí también en las circunstancias más difíciles, más adversas que impliquen, incluso al punto de estar dispuesto. Entonces, que el Señor nos dé esta gracia, queridos hermanos, de ser sinceros, de ser honestos y de ser coherentes, de mantener nuestro sí. Cuando decimos que sí, pues asumir las consecuencias de ser sí, con humildad, pero también con valentía. Y entonces Dios sí nos ayuda. La gracia de Dios siempre está ahí para permitirnos arrepentirnos, como dice la primera lectura. Para permitirnos la conversión, el cambio de dirección. Entonces, por eso, no es que alaba el pecado de los publicanos, de las prostitutas, sino alaba la actitud de conversión, el arrepentimiento sincero. Y eso es lo que es posible también nosotros, queridos hermanos, que nos reconocemos tantas veces como el publicano Alejandro, que nos reconocemos a veces como esas mujeres de mala vida, pues que de mala fama. Igual, delante de Dios, pues como dice, decía San Francisco, pues siempre tenemos que recordar, el ser humano es lo que es ante Dios y nada más. Pero tantas veces nos construimos máscaras y queremos simplemente aparentar lo que no somos. Pero ante Dios no podemos ocultar nada. Dios nos conoce más que nosotros mismos y no nos cabe, sino con humildad de aceptar esa nuestra condición débil y frágil de que somos pecadores, pero nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Y nos pedimos la fuerza de poder vivir coherentemente nuestra fe, nuestra religión, nuestra pertenencia a Dios, nuestra pertenencia a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica. Y que podamos estar con esta disposición y vivir en este espíritu en esta semana de la hermandad, 60 años con Tréveris, pues vivir en este espíritu de hermandad, de fraternidad, de esta apertura al otro, a Dios, a las otras razas, a las otras culturas. Y podríamos decir en este sentido también es una invitación los partidos políticos ahora en campaña, que no sea simplemente sacar trapitos sucios, sino que sea de verdad tiempo de propuestas, sinceras y honestas. Y cuando sea demagogía, que no sea mentiras, que ahora sí, mañana va a ser. No, no. Que sepan también nuestros políticos lo que prometen cumplir el día de mañana. Y si son cristianos, si son católicos, más aún todavía, es una obligación, es una obligación ante Dios y ante el pueblo, que no nos engañen, que no nos mientan, que hagan lo que de verdad ahora están para un tiempo. Porque la campaña, todo podemos escuchar. Pero a la hora de verdad, a ver, las cosas cambian. No que no sean así, sino que sea de verdad. Pedimos a Dios que les dé también este espíritu evangélico de coherencia, de sinceridad y de honestidad a nuestros políticos. Pero también a nosotros a la hora de tomar decisión, que seamos sinceros con nosotros mismos, sinceros y honestos con Dios, con los demás, con nuestro país, para decidir la suerte de nuestro pueblo.